Mascota de Jalisco, aplauso fuerte que se oiga, fuerte que se oiga el aplauso para la mascota. Hoy cuando este muchacho sabe que la capital del Jaripeo tiene unos toros que esperan, bueno pues tenemos también las ganas de poder verlo, como es de que se va a bajar el siguiente, el siguiente, el siguiente toro que saldrá, que la lista dice, mi estimado Mascota, ¿qué número? ¡Hola, ya con el siguiente toro! Pasaron los días, aquí lo hicimos, mi estimado, la vida se ha pasado a volver a ver. Pero venga de ahí, ahí está la dedicatoria, venga fuerte el aplauso que se oiga Colusa, para esta mascota de Jalisco. Un hombre caballito, un hombre que sabe hacer las cosas. Muy bien, la mejor de la suerte, saludando a los amigos del mundo, la esperanza. Muy bien, vamos, señoras y señores. Aprendiendo el viernes, aprendiendo el viernes para poder subirse en la caja de tránsito. Las piernas, la pierna derecha hasta el otro, el extremo. Ahí ya lo soportará, el tono supo para poder bajar los kilos. Vamos a tener una experiencia y el tibre, que esa es la viernes. ¡Vuelta! Ahí está la salida, es el abogado del viejo, señores. Un toro con una mascota, que el día de hoy sabe que hacer las cosas bien. Tiene un precio y un toro que sabe, en cuanto tenga los gustes. ¡Impresionante, porque este muchacho, con una mascota, 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 con un cabezal que ha llegado ya para poder decretarse la quena. ¡Dálelo, por favor, muchachos! ¡Vámonos! ¡Cayendo dos cabezales, es más que seguro, para poder cruzar la pierna! ¡Y ahí está la pajada! ¡Vámonos, por favor! Bueno, señoras y señores, usted acaba de ver... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias.